Una persecución que se está realizando por parte de la Policía Nacional Civil, específicamente en el sector de la zona 3 capitalina, Calzada Roosevelt, donde se está en este momento ocupando a los presuntos sicarios que acaban de disparar en el sector del hospital Roosevelt. Agentes de Comisaría 14, Grupo de Reacción Inmediata Lobos, se han reunido específicamente en esta persecución para poder ubicar a los presuntos sicarios. A este momento, información preliminar, cuatro presuntos mareros detenidos, armas de fuego incautadas y un vehículo. Esto es el resultado de una persecución, una rápida intervención por parte de la Policía Nacional Civil, luego que estas personas dispararan en contra de la humanidad de personas en el sector del hospital Roosevelt.